¿Por qué? Pero con raza, ¿no? No lo quieren, la bolsa. ¿No tienes así de plástico? Sí, hay plástico. ¿Ves? ¿Sientes más? Ah, sí, sí, no se puede. Sí, que les vaya bien. Sí, sí, sí. Ahí están. Están re. Hicieron una buena escalera. Muy buena condición los que viven aquí. ¿Verdad? No, pero estaban parejos. Hicieron mucha escalera. Ah, ¿estaban parejos? Sí. Van a ir a pura escalera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!